La Raza de León, Ongo Torriac, estamos en la Peña de Itasuna y os queremos agradecer en nombre de la propia Peña y de la Asociación Navarra de Escritores Nafara y Dasle en el Carteá, tenemos a Iñaki que es presidente de la asociación y yo representante de la Peña. Como decía, queremos daros las gracias por acudir a este juicio, a Ernest Hemingway, queremos daros las gracias también a Paz Benito, jueza hoy, Pilar Gastón, abogada defensora y a Javier Enderiz, fiscal. Y bueno, no sé si Iñaki, si quieres también decir algo más antes de proceder al sorteo de los miembros del jurado. Sí, yo quería agradecer también a los testigos que van a formar parte de este juicio, no los voy a nombrar a todos porque son unos cuantos, están ahí representados y bueno, simplemente agradecer también al público asistente que ahora vamos a repartir, no sé si sabéis que el público asistente formará parte del jurado, entonces vamos a repartir unas papeletas entre el público y luego diremos los números y las nueve personas que salgan elegidas formarán parte del jurado popular. Pues sin más, procedemos y muchas gracias a todos y que disfruten. Audiencia pública, se va a dar inicio en este momento al procedimiento abreviado 1-2023 del juzgado de delitos sanfermineros contra el procesado señor Ernesto Hemingway. Señores del jurado, toman posesión en este momento de sus cargos, tienen una importante función que realizar, sin duda se trata este de un juicio especialmente peculiar, no solamente por la materia, sino porque el procesado por razones obvias no se encuentra presente ni está entre nosotros. Esto no significa que no sean de plena aplicación todos los derechos constitucionales que le asisten como tal y por lo tanto tienen que tener muy presente el derecho a la presunción de inocencia, que se reconoce en nuestro artículo 24 de la Constitución. Este derecho va a significar que tendrán que prestar especial atención a las declaraciones que vamos a escuchar, a las manifestaciones que se realicen por parte de los testigos, los documentos que se aporten y sólo en caso de que consideren efectivamente acreditada la responsabilidad de esta persona en los hechos que se le atribuyan, podrán declararla culpable. Una vez hayamos practicado la prueba, se les hará entrega de las preguntas a las que deberán responder, se les informará y se les darán las instrucciones acerca de la forma en que han de llevar a cabo la votación para dar respuesta a esas preguntas, con las cuales tendremos un veredicto que servirá de base para la sentencia que sea de dictar. Damos inicio, por lo tanto, el Ministerio Fiscal tiene la palabra. Gracias, señoría. Gracias a los miembros del jurado, a los testigos, a los asistentes. La Fiscalía, por si alguien no lo sabe, es el órgano público competente para la defensa de los derechos de la ciudadanía y del interés público. La Fiscalía acusa a Ernesto o Ernest Miller Hemingway de haber influido negativamente en el desarrollo y esencia de las fiestas de San Fermín, de haber provocado un grado elevadísimo de conversión de nuestras fiestas patronales en un espectáculo masificado por avalanchas incontroladas de extranjeros, patas, gamberros que vienen a vivir lo que Hemingway les contó. Una mezcla de alcohol, toros, sexo y hacer aquí lo que a cada uno le dé la gana. Durante los días que Pamplona sufre la invasión, miles de pamploneses, miles de pamploneses y pamplonesas se ven obligados a huir de sus casas, de su ciudad, de su territorio y quienes no pueden huir se ven obligados a soportarlos. El acusado, Hemingway, contribuyó como nadie a la desnaturalización de la fiesta, a que ésta sea más guiri, menos de aquel, más cara, más sucia y que la ciudad se vea superada por la masificación y convertida en un gran orinario cuya limpieza pagamos entre todos los que aquí vivimos. Ese es nuestro alegato y esa es nuestra acusación. Muchas gracias, Ministerio Fiscal. La defensa tiene la palabra. Con la venia, señoría, en la labor de la defensa, como su propio nombre indica, es defender a este demostrado escritor, a la que se le ha acusado de manera inopinada, entiendo de una reta y la de delitos sanfermineros, que por cierto, no sólo realizan los guiris, los guiris, extranjeros, guiris, llamémosle como queramos, los guiris sanfermineros, sino que lo realizan muchos también, muchos pamploneses. No se puede culpar a mi representado, queda claro, que era un narrador extraordinario y un increíble escritor, de los males que sufre Pamplona del 6 al 14 de julio, al que, por desgracia, creo que todos contribuimos con nuestro ejemplo y con nuestra manera de hacerlo. Entonces, considero que nada de culpabilizar a una sola persona, no es culpable. Y así lo vamos a ver, porque como bien ha indicado la jueza, la presunción de inocencia ampara a mi representado. Y si hay culpables, los hay muchos. Muchas gracias, letrada. Bien, pues vamos a dar inicio a la práctica de la prueba. En primer lugar, se ha solicitado la práctica de prueba testifical y comenzaremos con la propuesta por la acusación. Debe comparecer, en primer lugar, el señor Javier Solano, por favor. Señor Javier Solano, quédase ahí en pie, por favor. Comparece usted como testigo en este procedimiento. Como es testigo, usted tiene obligación de contestar a todas las preguntas y de decir la verdad. En otro caso, podría cometer un delito de falso testimonio. Voy a dar la palabra al Ministerio Fiscal para que pueda formularle las preguntas. Señor Solano, usted es un... Buenas tardes. Usted es un prestigioso periodista, conocedor de primera mano de nuestros sanfermines. Dígame una palabra. ¿Cuál cree usted que es el acto más famoso en el mundo de los sanfermines? ¿Con micrófonos y micrófonos? Bueno, ahora es falta, ¿no? Ya me veis. Elección. Elección. Sí. ¿A qué personaje mundial le achacaría usted esa fama? ¿Te lo digo una palabra? A la televisión. No, ¿a qué personaje? Señor personaje, la televisión todavía no ha alcanzado esa fama. En principio, ningún personaje. A nadie concreto. Muy bien. ¿Considera usted que la notoriedad que dio Hemingway a los sanfermines trajo una llegada masiva de norteamericanos, australianos, canadienses, ingleses, gentes de habla inglesa atraídos aquí por lo que él contaba? ¿Sí o no? No. ¿Considera que los sanfermines se han visto perjudicados por esa notoriedad de Hemingway? ¿Por la notoriedad de Hemingway? No. ¿En nada? ¿En ningún aspecto? No. ¿Ha leído usted fiesta? Claro que lo ha leído. ¿Qué le parece? No, no contesté esa pregunta porque no vamos a ponernos en este momento a enjuiciar las obras de Hemingway, sino la persona de Hemingway. La obra es parte del personaje, ¿no? Eso es así. ¿Ha oído que la mayor parte de los extranjeros cogidos en el encierro o caídos de la fuente de la navarrería, cuando son trasladados al hospital, casi ninguno paga los gastos de salida? No sé yo, como lo sabemos todos los que contribuimos con nuestros impuestos a curarlos. Muchas gracias, no hemos perdido. Muchas gracias, por favor, que le va a continuar preguntando la letra de la empresa. Con la veña, señoría. ¿Cuál era el título original de la novela? The Sun Also Rises. Traducido, por favor. El sol también amanece, se levanta. ¿Por qué creen que se mencionó llamándola en 1948 fiesta? Bueno, esto se debe a una traducción porque se hizo en Argentina. La traducción al castellano no se hizo en España, se hizo en Argentina. Y me imagino que pensaron que era un título más, desde el punto de vista de marketing, más propio para promocionar una novela. ¡Qué ojo! ¡Protesto, señoría! Usted me ha dicho que no se podría hacer opiniones sobre la novela y el deatro. Esta letra de la novela no le ha pedido opinión, sino ¿por qué cree que se versionó? Por... Motivos de marketing. Motivos de marketing. ¿Qué hizo en San Fermín Ernesto, vamos a llamarle a Ernesto, de representado, distinto de lo que hacen los navarros de pronto? Bueno, lo desconocemos. Ninguno de los que estamos aquí estamos en 1923. Sabemos lo que se ha dicho que él hizo. Y lo que él hizo fue básicamente lo mismo que estamos haciendo hoy en día, nosotros, 100 años después, o hace 60 años nuestros padres. O hace 100, hizo él. No hizo nada distinto. Lo que pasa es que escribió una novela en la que, no olvidemos, la novela Fiesta, o The Sun on Survives, es una novela de amor exclusivo de distintas parejas, cuyo escenario es San Fermín. Pero el protagonista no es San Fermín, ¿eh? Los protagonistas son varias parejas de americanos que vienen a Pamplona. Muchas gracias. No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias por retirarse. Quido ya será leve, por favor, acérquese. Buenos días, señora Saralegui. Le comparece usted también como testigo en este procedimiento. Como es testigo, sabe que tiene obligación de contestar a todas las preguntas y de decir la verdad. En otro caso, el código penal castiga el falso testimonio con penas incluso de prisión. ¿Jura o promete? No, 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 no. Bien, pues, Ministerio Fiscal tiene la palabra. Señora Saralegui, usted que lanzó el chupinazo de Pamplona, considera que esos valores que transmitió Hemingway a través de su obra o de sus manifestaciones, de sus personajes vividores, de esa forma que él tenía de concebir las cosas, elitista, burgués, señorito, turista, son compatibles de verdad con los valores culturales de quienes hacen realmente las fiestas, los ciudadanos y ciudadanas de Pamplona, es decir, del pueblo de Pamplona. Yo creo que realmente hasta Hemingway se cansó de las fiestas de San Fermín porque hay una parte del diseño de Hemingway a las fiestas de San Fermín, porque no escribió en el libro sobre las verdaderas fiestas, sino lo que él esperaba. O sea, usted considera que sí influyó Hemingway en los San Fermín. Creo que influyó muchísimo en los San Fermín. ¿Y positiva o negativamente? Creo que viene muchísima más gente porque Hemingway lo puso en su libro. Pero sinceramente eso no creo que sea positivo porque hizo que la fiesta fuera mucho más común y menos individual de la ciudad de Pamplona. ¿Y algún aspecto negativo más? Sí, yo cada vez que veo un australiano vomitando en la calle esta feta pienso que es alguien que está intentando embolar a Hemingway y que no tiene sugería yo. ¿Y no los ha visto usted volar desde la fuente de la navarrería, estofrarse contra el sur? Aportunadamente se lo lo ha visto en YouTube. Sí, sí. Bien, no hay más preguntas. Muchas gracias. Letrada, tiene la palabra. Hola, señoría. ¿Usted conoce personas que hayan vivido en Estados Unidos últimamente? Sí, conozco. Le han hablado de la influencia de Hemingway y de fiesta en la sociedad estadounidense en estos momentos, en momentos pasados. Lo leen en los institutos. Como el clásico. Yo creo que el 99,99% de los norteamericanos, australianos, etcétera, que vienen aquí, no se han leído fiesta. Como no se ha leído fiesta, el 80% de las personas se campeona, posiblemente. Pero sí que creo que fiesta fue una increíble campaña de marketing. ¿Por parte de quién? Por parte de alguien que lo contrataría Coca-Cola. Creo que fue una casualidad, pero en estos momentos Navarra y las fiestas de San Fermín se conocen por fiesta, que es un libro que prácticamente nadie se ha leído hoy en día. Ha comentado que cuando ve vomitar a un australiano, se lo recuerda a... Y cuando ve a un valenciano, a un navarro, a un guipuz, un guipuzcuano, etcétera, ¿a quién le recuerda? No he dicho que cuando he visto a un australiano vomitando, pienso que ese australiano ha conocido Pamplona porque a través de fiestas se han conocido las fiestas de San Fermín. Y que entonces intenta emular a Hemingway celebrando una fiesta que es más orgiástica que de celebraciones de... Entonces cree que la televisión, otros escritores, las agencias de viajes, no tienen nada que ver, solo han leído a Hemingway. Ah, no, yo creo que Hemingway fue el comienzo. Y que luego nos hemos subido al carro, la ciudad de Pamplona, las agencias de viajes, la hostelería... Pues venga, preguntas. Muchas gracias. ¿Pueden sentarse? Estefani Mutsaes, por favor. Buenos días, Estefani Mutsaes. Usted también comparece como testigo en este procedimiento. Como testigo que es, tiene obligación de contestar a todas las preguntas diciendo la verdad. ¿Para o promete que lo va a hacer así? Prometo. ¿Ministerio Fiscal tiene la palabra? Sí, muchas gracias. Le voy a preguntar algo muy parecido a lo que le he preguntado a la señora Sara Levy, porque al fin y al cabo son ustedes las dos únicas mujeres que están aquí de testigo. ¿Consideran ustedes que los valores que se transmiten por Hemingway a través de sus obras y sus presentaciones y sus estancias en Pamplona son compatibles con el respeto a la mujer, el feminismo, una visión igualitaria de la mujer, participan las fiestas, ustedes la ven reflejada de alguna manera en la figura. Sí, de verdad. Claro que sí, porque al final en ese libro tan famoso... ¿En este? ¿En fiesta? Claro. Si es un manifiesto de machismo. Es la obra más machista del libro. Bueno, yo creo que ahí, en ese ambiente de París donde hay escritores y escritoras, y hay ambos mujeres que quieren buscar la libertad, quieren buscar o bien el divorcio, o quieren vivir otro tipo de libertad, están representados en el libro. Mire, le voy a decir yo cómo retrataba a Hemingway a la mujer, si me lo permite la enseñaría. A las americanas como un objeto de belleza que conquistar y usar, a las que describe él como cazamaridos, borrachas, peseteras, enamoradizas, fulanillas fáciles y caprichosas. A las autóctonas como chicas o viejas que le servían la comida o le llevaban la bebida. Eso es este señor. Es verdad que era bastante mujeriego, es verdad. Era como si quería hacer ver como un machote, ¿no? Y en todo ese, en el libro, también lo refleja como un elemento de la personalidad de ese protagonista del libro. Es verdad que en su propia vida ha sido una persona que también ha querido demostrar al mundo como una persona, pues, legendariamente macho. Y, bueno, es difícil combatir contra esas palabras. Sí, y luego le voy a decir cómo lo representaban los hombres. Depredadores sexuales, cazafieras, violentos, competitivos, que solo triunfaban si se llevaban a la chica al catre. Bueno, pues, ahí está igual a igual, ¿no? Igual a igual. ¿Considera entonces que Hemingway es un ejemplo de igualdad entre el hombre y la mujer, de feminismo, de transmisión de valores positivos? No sería justo hablar de representante de él, pero podemos decir que es un elemento en el libro y en su vida, que está claramente que forma parte, ¿no? Ha tenido varias mujeres y, bueno, pues, no es un ejemplo de... ¿Sabe cuántos ejemplares de fiesta se venden al año? No. ¿En el mundo? No, señor. Según Diario Navarra, en el año 2016, que aporto como prueba documental, y presente, 300.000 ejemplares. ¿No es esto, señoría? 300.000. Proceso, señoría. No es el momento procesal de la obra. No sé si está presentando en este momento la documental, porque va a hacer alguna pregunta a la testigo a la vista de esto. Sí, conocía este dato de que es una novela con tanta repercusión en el mundo. Sí, señor. No hay más preguntas. ¿Me trae la palabra? Sí, con la media, señoría. Ha quedado claro que usted ha leído fiesta. Por supuesto. ¿Usted tiene algún trabajo relacionado con los sanfermines? Por supuesto. ¿Podría decir cuál es? Tengo una agencia de viajes. ¿Y especializada en el mundo con los sajón? Cierto es. ¿Y por qué viene? Para Hemingway. ¿Pero qué experiencias pretende vivir? Tirarse de la puente de la navarrería, orinarse en la calle, vomitar... Bueno, yo voy a hablar de pescar en el río de la selva de Iráti, de visitar Burguete, de comer la trucha de la navarra. ¿Se promociona por su agencia estas cosas como eso? Que se tiren de la navarrería y se nos queden tetraplégicos viris y nacionales. No, señora. ¿Es cierto que lo que más... O sea, que realmente San Fermín solamente es uno de los fondos de la novela fiesta? A ver, uno de los lugares donde se desarrolla la novela fiesta. Sí, señora. ¿Dónde más se desarrolla la novela fiesta? En San Fermín, señora. Pero, ¿en qué lugares más? El tetra. ¿En París? En la novela fiesta también está... ¿Pamplona? ¿En Pamplona? Sí. ¿En París? En París, Pamplona. ¿Y termina en...? Eh... Ahora me digas. Creo que el Madrid. El Madrid. Creo que el Madrid. Describe... Lo que más describe, se puede decir, más que el encierro, por ejemplo, son las corridas de toros. Ya sabemos... Con la brutalidad... Que como persona, que no estamos jugando el libro, ¿verdad? Sino la persona. Hemingway, un gran deportista, como mis clientes, que son de deporte. De... Kiki... De... Señora Musa, lo que le pregunta la letrada exactamente es si se habla más de los encierros o de las corridas de toros y si éstas se describen con brutalidad. Eh... Eh... Ni detalle. Yo diría que... Eh... Que escribe el señor. Sí, el señor. Hemingway. Pues... Supongo de los toros. Más que los... las corridas. Por cierto, el señor Hemingway, ¿cuándo escribió esta novela? Por situarlo del feminismo y esto y el trato a la mujer. Pues, la verdad que empezó a escribirlo cuando... cuando en uno de sus viajes a... a San Fermín, al terminar San Fermín, se fue hacia la costa y... eh... empezó a inspirarse a hacer su primera novela. ¿Los años 20? Sí, señora. No hay más preguntas. Años que destacan por su gran... letrada, por favor, y a reiterar sus manifestaciones. Hemos terminado. Puede quedarse o abandonar la sala, como consideren. y... vamos a pasar a continuación a recibir declaración a los testigos que se proponen por la defensa. En primer lugar, el señor Miguel Izu, por favor. Señor Miguel Izu, buenas tardes. Usted comparece también como testigo en este procedimiento. como testigo tiene obligación de contestar a todas las preguntas y de decir verdad. Sabe que si no puede cometer un delito castigado en el código penal. ¿Jura o promete que lo hace así? Jura. Eh, letrada, tiene la parada. Con la meña, señoría. Señor Izu, ¿ha leído... No hay por supuesto que ha leído... Que ha leído... ¡Protesto! Antes me han bordado por esta misma pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Exactamente que se quiera generar? Por supuesto, no. ¿Ha leído o no ha leído? ¿Ha leído o no ha leído? Sí. ¿Trata de los Sanfermines? Una parte de ella sí. ¿Pero cuál es el hilo conductor? Bueno, los Petalastas son un grupo de norteamericanos y británicos que vivían en París. La acción empieza en París. Se describe casi la mitad de la novela su vida en París y es más o menos el retrato de aquella época de esos extranjeros a los que se llamó La generación perdida y que a mitad de la novela más o menos vienen a fiestas de Sanfermín. Es básicamente cómo son esas personas y las relaciones que hay entre ellos. ¿Y el patrocinado hizo algo distinto que decir a los pamploneses del momento? No, el vino le gustaron mucho las fiestas, se integró perfectamente y de hecho volvió muchas veces. ¿Cree que ha sido beneficioso para nuestras fiestas? Bueno, en cuanto que ha traído cierta cantidad de turismo, sí. Precisamente se discute mucho si esa avalancha de turistas habríamos sido buena o mala para la pamplona. Yo creo que es exagerado decir que todos los turistas han venido por Hemingway. Yo creo que sí que una parte de los turistas que viene viene porque aludó la obra de Hemingway y la amiga de Hemingway pero creo que es una parte pequeña y justamente son turistas mayoritariamente norteamericanos o de otros países que habla inglesa y en general es gente con bastante buen nivel cultural y buen nivel económico. Es decir, ese turista que en todas partes se quiere recibir porque crea pocos problemas y deja dinero. Yo creo que otro tipo de turistas que son los que evidentemente tienen muy mala fama y merecida en Pamplona y son los que crean problemas en Sucia no respetan las tradiciones yo creo que esos normalmente ni han leído Hemingway ni saben muy bien generación. es responsable de la avalancha de guiris franceses japoneses nuestros amigos de Vidal yo creo que poco yo creo que de la mayoría no además bueno hay ese mito de que los turistas extranjeros empezaron a venir a raíz de que Hemingway escribiera su novela pero vamos yo tengo datos de que no es así bueno de hecho todos los datos que voy a dar están en este libro que le voy a dejar a ver el momento de prueba por favor el momento de prueba no se está aportando como documental si quiere qué es lo que va a contestar al respecto lo que voy a contar está en este libro pero el acto de juicio es en este momento y pruebas solamente son las que se practican porque tienen que ser escuchadas por parte del jurado que tendrá que valorarlas en su veredicto bueno pero lo que me refiero es a que son datos que yo he contrastado que he buscado una investigación que he reflejado en este libro yo he encontrado el primer extranjero que incluso escribe en una revista británica es nada menos que en 1789 a lo largo del siglo XIX hay un montón de viajeros sobre todo británicos que pasan por aquí que ya no hay a hablar de las fiestas que escriben hay libros hay días de viaje a España y demás ¿no? otro señor que dio bastante fama a Pamplona y a los Andrés Mines es Pablo Sarasate que en su época le seguía mucho a la presa internacional a principios del siglo XX venía un autobús de Biarritz durante todo el verano directamente a Pamplona en la presa internacional ya antes de que llegue Hemingway hay reportajes hay fotos del encierro por ejemplo el primer montón en la plaza en la plaza nueva le llamaron entonces la que ha cumplido ya 100 años que fue el primer día el 7 de julio en 1922 hubo un montón y esas fotos se publicaron en muchos medios internacionales quien tenga el trato ¿alguna pregunta más de trato? ninguna le diría ¿Ministerio Fiscal tiene la palabra? señor Izú usted es un experto indudable en Hemingway no es su única obra y además es una persona objetiva ¿cree usted que se ha ido encariñando con el personaje escribiendo de él? ¿le ha ido cogiendo cariño? pues no de hecho no es uno de mis escritores favoritos me interesa más por su historia en Pamplona que es algo que me he dedicado no me gusta la novela Fiesta he dicho que la he leído pero vamos alguna otra de Hemingway sí que me gusta y además precisamente por haber leído mucho sobre Hemingway pues yo creo que era una persona con luces y sombras incluso lo decían sus amigos decían que era una persona con mal carácter que si cuando estaba buenas podía ser muy agradable pero que cuando estaba malas y aquí en Pamplona pues varias veces debido a que bebía no solo como los autóctonos sino que incluso un poco más pues podía resultar muy desagradable de hecho rompió con muchos de sus amigos de juventud se divorció de tres de sus mujeres bueno quiero decir no me parece probablemente si le conociera si le hubiera conocido no creo que me hubiera hecho amigo suyo lo considera un hombre bebedor alcohólico casi o sin casi bebía en exceso eso es sí 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 lo considera un tipo violento perito sobre la alcoholemia preguntando al testigo que ha leído fiesta no déjenme que conteste la protesta de su compañera por favor si se va a admitir la pregunta en el sentido de la valoración que se ha realizado en ese libro que le han entregado con ese estudio tan completo y el señor Henry protesto a esos efectos de apelación ¿le considera un tío burgués elitista? vamos a referirnos con más respeto al señor Henry bien señoría vividor bueno es bastante obvio que es un personaje muy conocido es un personaje muy conocido el ministerio fiscal si formula la pregunta deje que conteste al testigo sí señoría entonces sí que es es un hombre que vivió con mucha intensidad que le gustaba mucho viajar le gustaba relacionarse con la gente le gustaba comer bien le gustaba beber probablemente en exceso sí y además digamos que es un buen representante de aquella época y de digamos del medio en el que se movió que era un medio básicamente de bohemio de artistas de escritores entonces sí vamos quiere decir que no descubro nada porque eso se sabe hay muchas biografías de que tengo alguna pregunta más sí una muy breve ha dicho que se peleó con sus compañeros de cuadrilla sabe que también en la novela se resuelven los problemas que tienen con sus amigos a puñetazos y que dice una frase que es mejor la acción directa que salir la ley hay una escena en fiesta que además está basada en hechas reales pues bueno aparte de lo que cuenta de lo sucedido en los San Fermín de 1925 realmente es lo que sucedió con su cuadrilla de amigos y entonces sí que hay una escena donde se pelean los de los personajes pero en la realidad lo que cuentan sus biografos es que estuvo a punto de pelearse con uno de sus amigos por una cuestión de celos había una mujer de por medio pero que realmente salieron del bar donde estaban a la calle y cuando se iban a poner a pelear se lo pensaron mejor y dijeron no merece la pena el otro amigo además le dijo es que solo tengo estas gafas no tengo recambios pues aquí en Pamplona mal bueno entonces quiero decir que sí parece que tenía un carácter bastante problemático pero vamos no consta que estuviera peleándose todo el día muy bien queda claro gracias ¿alguna cosa más? ¿cree que influyó negativamente las fiestas de San Fermín en alguna cosa? ¿cree que su influencia fue cero? yo creo debemos poner un monumento mayor que el que tiene yo creo yo creo que influyó mucho menos de lo que se dice pero negativamente por lo que he dicho yo creo que no apenas negativa quiero decir por el tipo de turismo que la trajo yo creo que ese turismo digamos un poco ya salido de madre que viene no viene por Gemingo y viene pues por el resto de la publicidad que se le ha dado por la televisión en estos tiempos pero incluso es que en aquella época cuando llegó Gemingo en los años 20 en los años 30 el propio Ayuntamiento de Pamplona ya hacía mucha publicidad editaba el programa de fiestas en francés porque ya lo mandaba a Francia y ya venían muchos no solo franceses sino turistas de la costa vasca el propio Gemingo en fiesta habla de los ingleses y norteamericanos que venían de Viales entonces yo creo que se ha exagerado la influencia negativa de Gemingo y los 300.000 ejemplares que vende entonces nada no tiene influencia en el mundo y aquí no vienen australianos norteamericanos coreanos con la cámara corriendo en el encierro no vienen no hacen bendeses ingleses gente de anglo del mundo agrófono porque no leen a Hemingway no compran el libro pero no lo leen leen el libro algunos de los que lo leen vienen pero ya digo que yo creo que el tipo de lector de Hemingway que viene no es el que crea problemas los que crean los conoce usted a todos no conteste alguna pregunta más muy bien pues ya puede sentarse gracias bien a continuación a continuación vamos a la invitación al señor Tim Pinks por favor buenas tardes señor Tim Pinks que les empie mire usted también ha sido llamado al juzgado como testigo se le van a hacer una serie de preguntas que usted tiene obligación de contestar y de decir la verdad ¿jura o promete que lo va a hacer así? lo siento ¿qué? ¿jura? ¿dónde me tengo en tránsito por aquí ¿qué es, Stephanie? ¿jura? prometo sí muy bien prometo gracias le voy a dar la palabra a la abogada para hacerle las preguntas yo soy la abogada de la defensa usted es un asqueroso Billy soy inglés lo encantó muchisimo I love I love 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 Pamplona y los enfermeros y noche vieja y todo usted se tira de la frente de la lavertería nunca a ver letrada no estamos abandonando si el testigo se tira o no de la frente perdónes señoría no es un intento de rebatir sino de la influencia él es un guiri un guiri en grosajón a ver lo que hace a ver lo que hace en Pamplona oriente la pregunta entonces la medida en que ha podido ser influido por el señor Hemingway ¿ha leído Hemingway? sí como consecuencia de usted se olina en la calle trata mal a las mujeres pega puñetazos no la cosa es he venido sí por Hemingway pero nunca antes mi primer visita hace 40 años he leído cualquier de sus libros he leído otro libro de otro americano que sí seguramente ha escrito su libro gracias a Hemingway su influencia pero fue después el libro Hemingway y no solo el que tiene nada desde Hemingway su forma de escribir y la gente de los libros esa gente no quieren ser mis amigos no quieren pasar el tiempo con ellos pero gracias a él he venido aquí por la primera vez piense wow este pueblo es fenomenal es medieval pero organizado es medieval pero organizado entonces usted cree que la influencia de Hemingway ha sido buena en usted para mí sí yo no soy de aquí pero para mí y miles y miles de gente y mis amigos cercanos de todo el mundo sí pero también tengo amigos aquí en Pamplona muchísimos que la gran uno de ese y la verdad es la gran gran mayoría sí hay bromas los guiris y Hemingway y los americanos tampoco los ingleses como los americanos joder pero la verdad es este pueblo esas fiestas nuestro santo ha cambiado nuestras vidas por el mejor y el mejor y el mejor pues no hay más preguntas señoría ministerio fiscal tiene la palabra no se vaya usted es escritor no escribo cosas pero escribe 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 escribo cosas unas veces por un periodo aquí tengo dos libros publicados autónomos pero no soy como el desconocido Miguel Izu por ejemplo usted es escritor anglófono ha dicho que ha venido aquí por Hemingway y que este no he dicho he venido por otro escritor que también le influyó a Hemingway y ha dicho que esto es medieval los sanfermines sí, espera espera que la van haciendo una pregunta lo que ha dicho el testigo ya está registrado entonces vamos a formular la pregunta por favor para que la pueda contestar si me dejas testigo ¿cree que los sanfermines hubieran sido igual sin Hemingway? eso es imposible pero que no le ha dejado contestada la pregunta no interesa no interesa como ha dicho termine la frase por favor termine la frase que estaba diciendo ¿qué fue la pregunta? le ha preguntado el cristiano le ha preguntado si sanfermine hubiera sido igual sin Hemingway y usted estaba diciendo eso es imposible y ahí le ha aportado responder pero seguramente sin Hemingway no pero como ha dicho Miguel Izu la fama de Pamplona no como ahora pero antes pero antes Hemingway con viajeros misioneros y todo yo leí un libro de Ndilbauno Navarra 1813 sobre la guerra contra Napoleón y las calzas de los ingleses los guiris piratas en su casa cuando llegaba a Navarra estaban diciendo pero que raro es este sitio es buenísima el miel el queso el vino la gente los mejores y sin Hemingway sí todo va a ser diferente esta es la verdad pero con Hemingway la significación y todo sí pero mal creo que no esta es mi opinión como guiri considera usted como guiri no como inglés me había entendido que había dicho usted la última palabra como guiri considera usted que en San Fermín la idea que tienen los extranjeros que vienen aquí es que cada uno hace lo que le da la pena ¿Usted? ¿Usted considera que los guiris hacen lo que sea que quieran? Sí y no porque siempre a dos lados no solamente es los guiris yo he visto durante los años el compatriento de gente guiris también pero también gente de aquí ha cambiado hay una tolerancia increíble aquí por fiesta puedes hacer muchas cosas pero hay un nivel y yo he visto gente guiris y también gente de aquí está haciendo cosas mal quizás yo he hecho lo mismo en mis primeros años y perdóname pero sí, sí no se preocupe la guerra está hecho sabía que para Hemingway correr en el encierro era el mayor reto de hombría jugarse la vida ante un toro para divertirse pero él como sabemos nunca ha corrido en un entierro pero hay muchas formas para ser un hombre el entierro es uno otro es ser como la gente de Pamplona amable divertido simpático admitir a la gente de fuera es otra forma para ser no solamente un hombre pero una persona una mujer otra persona la otra forma de ser hombre según Hemingway era llevarse a la chica sí en esos tiempos Hemingway fue así mucha gente vuestros abuelos quitan el mismo tiempos han cambiado yo he cambiado mi vida yo no fue un hombre malo pero he aprendido pero señor Pinks no le estamos juzgando a usted su evolución es hacer minera es una prueba de que Hemingway llegaba no, no hace falta más muchas gracias bien, a continuación por favor Fernando Walde buenas tardes señor Walde también usted comparece como testigo en este procedimiento y como sabe tiene obligación de contestar a todas las preguntas diciendo la verdad ¿jura o promete que lo va a hacer así? juro bien, letrada de la defensa tiene la palabra Coravenia señoría ha leído Fiesta sí el ejemplo realmente ¿de qué trata? ¿trata de los sanfermines o trata de otra cosa? es una novela de amor ambientada entre otros lugares en los sanfermines hay más lugares se describen actos como los que hoy en día y el ministerio fiscal está haciendo hincapié como tirarse de la fuente de la navarrería orinar en la calle en esta novela únicamente se describen las cordias de toros los encierros y la profesión que la hace fusionada con las vísperas incluso la profesión sí ¿usted considera como experto que Hemingway se integró en la fiesta? por supuesto ¿cree que ha sido beneficiosa para nuestra ciudad para nuestra fiesta la poca o mucha influencia que haya tenido? la influencia que ha tenido es en que la ha popularizado y eso ha hecho que venga más gente para venir más gente pues unos son mejores otros peores pero ha venido mucha gente a ver ¿usted es escritor? escribo ¿300.000 ejemplares en todo el mundo son muchos ejemplares? a año ¿al año? 300.000 son muchos ejemplares sí ¿para el mundo algo los ajón? más para el mundo algo los ajón y para el resto del mundo siguen siendo muchos ejemplares sí están editados en japonés en ágrave en francés en inglés en euskera en portugués o sea en esos 300.000 entra todo el mundo entiendo que sí pues no hay más preguntas ministerio fiscal ¿tiene la palabra? sí ¿considera que la parte referida a Pamplona a las fiestas a lo que son el encierro los bailes la corrida de toros la descripción que hace la novela ¿puede rondar una tercera parte de la novela? igual no llega pero es posible sí yo creo que más pero se la deja una tercera parte una tercera parte aquí la tengo para si luego la quiere darme consulta los valores ¿por qué esos valores que representa Heming y que escribe aquí tanto tienen tanto éxito en el mundo al glosajo? ¿por qué cree? lo que está transmitiendo es un estilo de vida que es atípico el ponerse a correr en la calle delante de un toro no es muy normal es un reto es un desafío y eso a él le llama la atención y lo transmite y hay algunos otros valores que transmite el individualismo el hedonismo el machismo transmite otro tipo de valores entre los que están el vividor el vividorismo el hedonismo transmite todo eso también y otras cosas buenas ¿alguna cosa buena que se le ocurra? pues desde el compañerismo que vive con los amigos la solidaridad hay una serie de valores unos en positivo y otros en negativo y él pues los aporta a todos y hablamos de la novela ¿cómo considera que él veía la sociedad de Pamplona? la veía un poco aldeana y bueno era un pueblo grande para él y realmente seguramente era una percepción acertada él habla de campesinos parroquianos y todas sus relaciones con la gente es a través del alcohol hay que tener en cuenta que cuando él viene en el año 23 la novela la publica en el 26 escrita en el 25 en base a la su experiencia en el 23 y 24 pues en esos años es una sociedad en la que hay mucha influencia por parte de los pueblos hay una presencia importante se bebe bastante y él no se queda a la zaga ¿usted cree que una novela que se vende tanto en el mundo no tiene el efecto negativo de arrastrar aquí a miles de sus lectores? entre ellos los australianos que tanto se tiran de la fuente que hubo que desmontarla por cierto me alegro que haya citado expresamente a australianos y no a estadounidenses también no alemanes principalmente son australianos y tan solo una parte de los australianos que vienen desde luego no es un modelo de virtudes sabe que se les transmitía turísticamente la idea de que se podían tirar desde la fuente que aparecía en las imágenes de los vídeos se transmitía turísticamente pero no fue Ernest Hemingway no no es que estamos juzgando la influencia de Hemingway solo faltaba que hubiera ver al señor Hemingway tirarse de la fuente no hay más preguntas muy bien puede sentarse gracias y pasemos al único testigo que es el señor Manu Corera por favor buenas tardes señor Manu Corera si necesita consultar algo nos lo dice mire usted también comparece como testigo como es testigo sabe que tiene que contestar a todas las preguntas y decir verdad si no puede cometer un delito de falso testimonio jura o comete que lo va a hacer así como no está mi mujer diré la verdad jura o promete jura y promete con una me vale le voy a dar la palabra a la letrada para que le puedan formular las preguntas ¿usted es escritor? soy periodista periodista que es lo que era Hemingway antes de escribir su primera obra y ¿cree que esa obra él es responsable con esa obra por ejemplo de la avalancha de guiris extranjeros no yo creo que lo que aportó Hemingway en 1925 cuando escribe la obra después del crack del 24 y el periodo entre guerras es ilusión entonces lo que aportó es ilusión luego cada uno es igual de mano en su casa que aquí entonces lo que aportó es ilusión y consiguió transmitir una esencia que creo que nos ha transmitido hasta hoy me gustaría si no me importa su señoría y voy a citar las palabras de Jerónimo de Chagüe amigo de Hemingway y creo que es la Casi no las cite si me deja no no le he preguntado sobre ello vale vale lo que más describe con detalle que es el ambiente de la calle las corridas de toros los encierros bueno lo que principalmente transmite es que en esta obra en esta fiesta él puede ser testigo y protagonista de la fiesta en el resto del mundo tú eres testigo de lo que ocurre en Parclona eres protagonista y eso es una diferencia que se mantiene hoy en día y es la esencia de la obra puedo ir a esa fiesta a vivirla como uno más eso no se da ni siquiera hoy en día en ninguna fiesta del mundo o sea por lo tanto él se integró en nuestras fiestas claro transmitió la esencia tuvo la capacidad por ser periodista de contar los hechos y tenemos las fotos de los años 60 donde está en la plaza del castillo entre nosotros no es un testigo es un protagonista y así lo contó y la gente tuvo sensibilidad de apreciarlo no venimos a ver a San Fermín venimos a vivirlos y luego ya cada uno si eres un canalla te lo vives como un canalla y tienes buena gente te lo vives como buena gente yo no soy responsable de los que se porten mal para eso la policía me gusta eso ¿crees que ha aportado algún beneficio a nuestra ciudad a nuestra fiesta? sí para mí Hemingway es el nuevo camino de Santiago del siglo XX ¿desarrollen? sí sí pues primero tuvimos los romanos con pelo que hizo una cruz montó el campamento luego llegó la bandería con el camino de Santiago donde conseguimos adquirir mercaderes y traficar con todo tipo de mercancías y luego llegó este hombre donde aportó que dijo hay una ciudad aquí enclavada singular unito mundo donde dejan formar parte de ellos y evidentemente los que tienen medio cerebro dicen yo quiero eso pues muchas gracias no hay más que preguntar ministerio fiscal tiene la palabra sí muchas gracias señor Correra usted es periodista alguien culturalmente vinculado a Pamplona ¿cree que Hemingway reflejó la cultura de Pamplona la propia la local la de aquí la esencia de esa cultura nuestra? en base a lo que contó creo que sí ¿sí? en esa base sí aquí desde luego no estamos diciendo que él sea responsable de que todo el mundo viniera aquí todo pero cree que es responsable de que una parte del mundo en la que su novela se ha vendido se le ha leído es premio Nobel es una persona admirada que transmite una serie de valores el divertirse el pasárselo bien con los amigos ir a San Fermines ir allá a hacer lo que cada uno quiera caer borracho cada día irse a la cama que no sabe ni dónde está ¿cree que eso no es responsabilidad de él y que eso no ha influido en las fiestas? pues se lo pregunté a su nieto y a su nieto y ellos a mí me transmitieron que no se sienten responsables de esa parte ellos no y también también decía que la obra de ellos en dos pasos de drifters ha traído más gente del norte de Europa y de Alemania que la propia obra de Hemingway pero otro día le haremos juicio a John dos pasos ahora a Hemingway y si usted considera que es responsable en parte en parte de que venga aquí muchísima gente muchísimos miles de personas a una ciudad pequeña en el fondo y de que se comportan mal según usted no hay muchos bien porque una persona que lee un libro uno al año y si es fiesta ya demuestra una preparación y una voluntad mucho más estamos pensando que quien lee fiesta viene todos borrachos no viene gente que ha leído un libro no todos no estamos preguntando por si una parte de ellos ha podido venir influenciada porque me parece que los sanfermines que usted conoce y los que conocemos los demás son distintos me parece le pregunto le pregunto le pregunto le pregunto le pregunto exactamente la pregunta por favor si cree usted que tuvo alguna mala influencia en alguna cosa si o no en nada era santo monumentos no le pregunto como han dicho los clientes a todos los que han venido algunos cuantos sí que tuvo mala influencia lo que ha dicho el testigo ya está registrado ya lo interpretaremos después y una última pregunta cree usted que esos valores culturales americanos de la novela o de Hemingway en el año 23 que es el hecho principal de Hemingway son compatibles con los valores culturales de la sociedad de Pamplona de la gente de Pamplona de los mozos y mozas de los más solidarios de los más populares de los de las peñas de los que hacen la fiesta en la calle los cree compatibles refleja una parte periodística que son hechos y otra parte novelesca que son novela sí pero el producto si los considera compatibles yo no estuve en esa no no se los considera compatibles así los valores culturales pues no lo sé no lo sé no se refiere a no contestar bien bien ha quedado ya sabe que tiene la obligación de contestar otra cosa es que no sepa hacerlo yo puedo admitir la respuesta sí muy bien pues pueden sentarse hemos terminado con la parte que está en atrás ¿va a aportarse algún tipo de documental del Ministerio Fiscal? sí por favor el diario de Navarra de que vendía 300.000 ejemplares al año la novela fiesta en el año 2016 cada año perdón o sea las noticias del año 2016 y cada año se venden 300.000 ejemplares de la novela fiesta ¿alguna cosa más? no nada más bien pues se admite la documental que se aporta en este acto por su parte letrada ¿se va a aportar algún tipo de documental? pues el libro que me voy en los sanfermines de la Oli queda incorporada también la documental que se aporta por parte de la letrada de la defensa y habiendo concluido entonces el periodo de pruebas se va a dar la palabra al Ministerio Fiscal en primer lugar y posteriormente a la letrada de la defensa a fin de que puedan formular sus conclusiones finales Ministerio Fiscal les voy a pedir brevedad por favor si no yo misma les cortaré ¿tiene la palabra? voy a ser breve la principal prueba de cargo contra Hemingway es su propia obra y su propio comportamiento en ella refleja lo que era y como entendía él las cosas un señor alcohólico bebedor señorito burgués elitista vividor machista misógino a sus compañeros de la lectura ya ha dicho como los consideraba como alguien competitivo tan alcohólicos como él solo en las primeras páginas de la novela nos da una variada relación de las bebidas que él bebía whisky perno brandy champán cerveza ponche jerez absenta vino y mucho vino y eso es lo que transmitía a los de Pamplona los pintan los simpáticos campesinos y parroquianos o camareros que beben el vino en pellejo en bota un tipo violento al que le gustaba ver matar los toros un cazador de elefantes y leones para quien lo mejor de los sanfermines los sanfermines en las corridas de toros uno de esos tipos que crea que los problemas en la vida se resuelven a puñetazos o ahogándolos en alcohol de los sanfermines escribió que empiezan el 6 de agosto al mediodía como será lo demás las fiestas son el encierro las corridas y beber y comer hasta caer borracho o pegarte una la hombría es correr el encierro por diversión que te puede matar como hace un toro con un tal Vicente Girones vecino de Tafalla y que dice uno de sus personajes de esto es muy flamenco lo del encierro otra forma de hombría ligarse a las mujeres extranjeras esto es lo que él veía a las fiestas o como lo promocionaba a miles de lectores y si ya hacen las dos cosas pues eres un héroe y al final de la novela ¿quién se lleva a la chica norteamericana? el torero el torero se va con la chica y los señores van a Bayona que es donde acaba la novela las nativas son de mala calidad no le gustan los diálogos son aburridos insustanciales te pierdes en la novela entre personajes y triángulos amor Pamplona la que refleja parece más México que otro lugar tanto que cuando en el año 57 Henry King Henry King rodó la película con Errol Flynn otro que tal baila con Tyrone Power y de Abba Gaffner el hermoso trofeo a conseguir si toda la escena de Pamplona en México con los Montoyas esta era la imagen equivocada que transmitía a Hemingway de Pamplona de sus fiestas en las que mezclaba alcohol sexo ajuarriero toros y descripciones pintorescas cambió se diga os no cambió radicalmente los enfermines y su composición social les dio fama sí pero también problemas irresolubles de masificación millones de norteamericanos canadienses australianos coreanos japoneses ingleses se pensaron que Pamplona era Hollywood Sodoma Gomorra Dodge City la ciudad sin ley el salvaje oeste americano en los que los visitantes emborrachaban mientras los norteamericanos sufrían la ley seca toma del frasco una cena gratis total porque no estaba integrado oye gratis Pamplona era lugar que debían conquistar y disfrutar y podían emplear de evacuatorio de sus necesidades vitales perentorias en fin un asco y ese fue el producto no decimos que todo pero si en su mayoría de un escritor que lo mismo podía haber escrito de Pamplona que de Navalcarnero pero que con su pluma y sus vapores y humores cambió la historia de los sanfermines de Pamplona y la vida de sus gentes gentes los de aquí que muchos de ellos miles huyen cuando ven y vuelven y ven que en los jardines de Pamplona voy terminando señoría se quedan como un erial el perfume de las flores es sustituido por otro olor que ya saben los precios ya no bajan los precios Hemingway fue el universalizador de las fiestas pero también el apóstol de cierta barbarie alcohólica del gamberrismo turístico y del encarecimiento es otro camino de Santiago ya lo ha dicho un testigo pedimos al jurado que lo condene como se merece ¿y como se merece? pues solicitamos que se cambie su obra y que le pongan otro título que se titulen no vayas a Pamplona y deja a sus gentes en paz que se quite su horrorosa estatua de la plaza de los toros que la pongan encima de su tumba en ketchup a ver si así no se levanta la lápida y que el traslado lo paguen todos esos que se benefician con el libro o le ríen sus gansadas que los medios públicos y sociales no hablen bien de él en generaciones y que todo vestigio de su presencia las calles de Pamplona y su comarca se ha borrado digo las calles porque a mí la estatua esa de Cafiruña me gusta que se quede en fin en donde debe estar en la historia de la literatura de los Estados Unidos y América gracias 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 a la palabra para que pueda formular sus conclusiones finales con la beña señoría miembros del jurado voy a recordarles que ya lo ha hecho la juez que me he presentado se encuentra amparado por la presunción de inocencia y esto que significa que lo diga quien lo diga con la pasión quien lo diga con la gracia quien lo diga así lo diga Telecinco la sexta la corte celestial y mediática nadie es culpable si no se demuestra lo contrario entonces consideramos que hoy aquí con la prueba que se ha desarrollado que incluso testigos de la acusación pues no han sido muy de la acusación han sido más de la defensa ha quedado claro que no se puede imputar porque lo que estamos juzgando es a Hemingway y su influencia a Ernesto y su influencia no al libro ni otras ni otras cuestiones ni representada ni representado ha quedado claro y queda claro en su libro que se interrogó en la africa el ministerio fiscal se nos ha quedado en 1926 en cómo trataban a las mujeres en que nosotros si los navarros éramos campesinos pues claro que seríamos campesinos desde luego la voz va bien aquí no estaba instalada en 1926 desde luego las mujeres aún hoy estamos luchando y algunas a ver cómo las tratan pues cómo las va a tratar el señor Hemingway en el año 1926 muy parecido en Estados Unidos a España España y Estados Unidos se ha centrado y lo ha hecho una técnica una napoleónica envolvente torciciera en derecho que se dice es decir nos está envolviendo para decirnos que lo que transmite en 1926 es lo que hoy se vive y esto no es no es así su rol fue escribir una novela que gustará más o menos y aquí nos vamos a detener porque el escritor es una es libre crea una obra crea una obra esa obra vuela la leen personas personas que pueden estar y dicho con el máximo respeto para que no me llame la atención su señoría y en términos médicos afectados por una enfermedad que se llama idioticia entonces cuando lleguen aquí existe 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 entonces cuando cuando llegan aquí harán lo que hagan pero yo desde luego no he visto o no he leído la novela de Hemingway las barbaridades además si le sirve de algo esta letrada hace guardias en San Fermín y aquí el menos detienen es a norteamericanos ¿saben a quién detienen más? pues a españolitos de a pie y a franceses del otro lado del otro lado de la frontera entonces entonces el autor no es responsable de lo que su obra genere en esas mentes que pueden estar tocadas en la biblioteca también queremos decir que ha reportado beneficios pero no solo económicos como se ha hablado aquí de dar a conocer a ver Hemingway nos abrió a otras culturas nos dio también conocimiento del color cuando digo conocimiento del color quiero decir Pamplona que era una aldea nos guste o no nos guste igual hasta si le sirve una aldea según con quien la comparemos no tenía conocimiento del color conocimos a personas de otras ratas que venían igual de Estados Unidos y resulta que eran negros y no habíamos visto un negro porque luego llegó la inmigración y hemos visto muchas cosas pero en ese momento no cuando empezaron a venir y además ¿quién de nosotros navarros y guiris del año no hemos tenido una bonita noche o un bonito día con un guiri estupendo que aún no podemos salir desde luego nada se ha probado de que los hechos escribir una novela y que esta tenga una influencia esto constituya ningún tipo de delito ni sanferminero ni no se ha hablado de su gran afición a la bebida oiga esto en derecho es una tenuante incluso una exilente entonces si bebía pues no creo que bebiera que bebiera más que lo que yo he visto beber a muchos navarros desde que yo participo con sentido común en las fiestas de San en las fiestas de San o lo que esta navarra bebió en la final de Sevilla vamos tiene la culpa G Miguel a mi me gusta comer y me gusta la juarriero y creo que a muchos y a quien no le guste pues bueno pues no le gusta la juarriero le gustará los meninos yo que sé todo es posible es importante el dato que ningún escritor reportero aquí agente de viaje ha manifestado que venga por una visión falsa torticiera que Hemingway transmite eso es lo importante entonces considerando que no hay prueba de cargo creo que no nos queda más remedio que absolver señores del jurado y esto y les voy a recordar unas palabras de Gerónimo Echagüe experto y permítame que lea que no está muy bien en el juicio pero permítame que las lea que era corredor de encierro amigo y compañero de Juergas y este era Navarro del escritor no llegará el día que Pamplona será capaz de admitir y reconocer el bien que Hemingway ha hecho a Pamplona aquí los extranjeros no vienen a colonizarnos como sucede en otros lugares sino a integrarse en nuestras fiestas eso lo estamos viendo todos los años aunque siempre habrá excepciones es por esto que esta letrada pide la libre absolución para el defunto Ernesto quería añadir quería añadir que se me olvidaba esto suele pasar es que las penas que pide el ministerio las penas son inconstitucionales muchas de ellas van contraria a la libertad de expresión a la de deambulación son de 1926 no interrumpa ministerio fiscal no estoy dispuesta a entrar en un debate luego mientras delibera nosotros cañamos pero las penas tengan cuenta señoría que es usted quien debe poner en el caso que creo improbable de que sea que sea declarado culpable mi cliente Ernesto la mayoría de ellas son hipostitucionales entonces pedimos la libre absolución y les doy las gracias por la atención prestada en este juicio tanto a la acusación como a la belleza no olviden señores del jurado que este juicio es inconstitucional desde el inicio porque nunca sería posible celebrar un juicio penal frente a una persona que no tiene ninguna posibilidad de defenderse en un juicio constitucional de los que celebramos habitualmente en este momento se daría lo que se llama la última palabra precisamente para que el procesado pudiera decir algo en su defensa lo cual habitualmente también es utilizado para meter la pata y terminar de condenarse así que quizá le venga bien al señor Ernest Geningway no poder hacerlo bien a la vista de las pruebas que se han practicado y de los escritos de calificación que se han formulado tanto por parte del ministerio fiscal como de la defensa el juicio va a quedar visto para sentencia efectos de que se pueda emitir por parte del jurado un veredicto se les va a hacer ahora entrega de unas preguntas que son las que ustedes van a tener que contestar estas preguntas son los visitantes que vienen a conocer los Sanfermines llegan atraídos por haber leído la novela fiesta ¿es culpable ¿es culpable Hemingway de provocar la avalancha de guiris y la masificación en los Sanfermines? ¿contribuyó Hemingway gravemente a desnaturalizar los Sanfermines? ¿es ridícula y ofensiva para Pamplona la imagen que ofreció Hemingway de la ciudad en su novela Fiesta? ¿contribuyó Hemingway positivamente a propagar las fiestas de Pamplona por todo el mundo y al desarrollo turístico de la ciudad? Estas preguntas que les vamos a entregar en este momento tienen ustedes que ir contestándolas tendrán será necesario para llegar a una respuesta única en cada una de las mismas que haya un mínimo de 5 votos en aquellos casos que sean favorables al señor Hemingway o 7 en aquellos casos que sean desfavorables recuerden como les he dicho al inicio que uno de los principios fundamentales de nuestro proceso penal es la presunción de inocencia y por lo tanto tendrán que dar respuesta a estas preguntas pudiendo motivar por qué motivo considerar que procede esa respuesta que dan les voy a pedir que se retiren para poder contestarlas ya saben que quedan incomunicados desde este momento hasta que alcancen un veredicto que tiene que ser en máximo 7 minutos y mientras tanto los demás vamos a reflexionar sobre lo que hemos visto bien el jurado ha designado un portavoz tienen ya un veredicto van a dar respuesta a las preguntas que se les han indicado a la pregunta de los visitantes que vienen a conocer los sanfermines llegan atraídos por haber leído la novela fiesta mayoritariamente hay 5 votos no 4 ha habido una cierta en fin equilibrio no ha habido una anunidad ninguna ha habido una anunidad 5 si es 4 no es ¿es culpable Gemingway de provocar la avalancha de guiris y la masificación de los sanfermines? aquí claramente ha habido mayoría 6 noes y 3 si es ¿contribuyó Gemingway gravemente a desnaturalizar los sanfermines? más mayoría de noes 7 y 2 si es ¿es ridícula y ofensiva para Pamplona la imagen que ofreció Gemingway de la ciudad en su novela fiesta? pues aquí el jurado no nos deja muy bien parados 7 si es y 2 no es ¿contribuyó Gemingway positivamente a propagar las fiestas de Pamplona por todo el mundo y al desarrollo turístico de la ciudad? pues esto es gratificante porque como la pregunta es contribuyó positivamente 7 si es no es no es 2 ¿puede sentarse? gracias bien pues a la vista de las respuestas que se han obtenido se han respetado efectivamente las mayorías que les han sido anteriormente indicadas en atención a la consideración de favorable o no favorable para el señor Gemingway y con base a estas respuestas obtenidas no cabe sino dictar una sentencia absolutoria para el señor Ernesto Gemingway y por lo tanto declararlo no culpable de los cargos que se le atribuían con toda la clase de pronunciamientos favorables la sentencia queda notificada y es firme porque no cabe recurso y constatacional hasta el final aún así anuncio recurso y digo clame al cielo y no me oyó y puesto que sus puertas me cierran de mis pasos en la tierra que responda Gemingway un saludo y aplausos ¡Suscríbete al canal!